A las 7.30, bien puntuales, pasamos a el tiempo a tiempo. Con toda la información, se prevén temperaturas muy elevadas en los próximos días, en las próximas semanas, así que bien atentos a esto. Se esperan valores que pueden superar ya en gran parte de la República Mexicana los 35 centígrados. Enfocándonos en este fin de semana y en la semana entrante, ya para estos próximos cinco días, desde la región del noroeste, en algunos estados como Baja California, en Sonora, en Chihuahua, hasta el noreste, ya para este fin de semana, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, parte de San Luis Potosí, en algunos puntos incluso de la península de Yucatán, ya se prevén valores que pueden superar los 40 centígrados, entre 40 y 45 grados para este fin de semana. Así que ya viene en esta temporada nuevamente de valores muy cálidos, se combina con algo de lluvias en algunos puntos, pero por el momento en la región del noreste esperamos días muy cálidos y estables. Se combina además con una zona de aire superior inestable que generará vientos fuertes en la mesa del norte y parte del occidente. Pero hablando de la región del sur y sureste, las ondas tropicales continúan afectando de cierta manera al paso de estos sistemas que generan nublados densos, humedad por supuesto y se manifiestan como lluvias, tormentas puntuales incluso con descarga eléctrica y posible caída de granizo en toda la porción desde el Pacífico Norte Centro Sur hasta la península de Yucatán, que es en donde han estado ingresando uno tras otro, estos son los tropicales. Enfocándonos en el día de hoy para el resto de la región, como le comento, esperamos días soleados, cálidos, estables, con temperaturas muy elevadas que pueden aproximarse a los 40 centígrados, por ejemplo, para Piedras Negras, mínima de 24, máxima de 38 centígrados, 37 para Monclova y 36 para Torreón, donde predomina un cielo muy despejado. Algo similar para Tamaulipas, Nuevo Laredo, casi 40 grados, 38 Miguel Alemán, 37 Reynosa y Ciudad Victoria. Vámonos para Texas y está pensando irse para allá para el fin de semana. Dallas, Austin, San Antonio, Houston se recuperan también, ya que había estado muy inestable desde días pasados, pero poco a poco se han recuperado con un cielo parcialmente cubierto de nubosidad en algunos puntos, periodos de sol y temperaturas que pueden también ya aproximarse a los 40 centígrados para Laredo, Roma y Macallan. Enfocándonos también en la temperatura actual y aquí en la zona metropolitana al sur de la ciudad, contamos con 24 centígrados en el termómetro, un cielo parcialmente cubierto, pero esperamos por la tarde recuperarnos con un cielo muy despejado, con valores máximos que pueden alcanzar entre 33 y 35 grados. Recordando que en esta temporada ya de verano se siente o la sensación térmica es más elevada, precisamente cuando no hay tanta nubosidad. Así que para la próxima semana, como le comentaba, esperamos ya contar con un cielo muy despejado desde temprano, con valores máximos que pueden ya alcanzar 36 a 38 centígrados como valor máximo. Hasta aquí mi reporte del pronóstico, pero seguimos con más en Infos y te quedaste con nosotros.